Hola, amigos. Mi nombre es Fernando Claus Martínez Garza. Bienvenidos al podcast Hablando de Responsabilidad Social. Me siento muy, muy contento porque el día de hoy tengo a mi primera invitada y será un honor platicar con ella, ya que es una persona que tiene mucha experiencia en el ramo. Pero antes de presentarla, quiero recordarles que el objetivo de este podcast es difundir las historias de éxito en materia de responsabilidad social, principalmente de voz de las personas que han participado en muchos de los proyectos de desarrollo comunitario en México, así como saber, conocer cómo fueron realizados estos proyectos que platicaremos y los retos que se han presentado, cómo fueron concluidos, los beneficios y también las metas alcanzadas. Quiero comentar también en los próximos episodios, estaremos hablando de algunos medios de comunicación que promueven la responsabilidad social. Analizaremos también algunos de los compendios de mejores prácticas de desarrollo comunitario de la CAMIMEX, que la verdad será muy bueno que los retomen. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. También amigos, les recuerdo que este podcast se transmite por YouTube, por Spotify, Apple Music y pueden seguirme en mis redes. Estoy en ex Twitter como claus-mtz o en mi LinkedIn o LinkedIn como Fernando Claus Martínez Garza. Y ahora vamos con esta breve semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Elsa Saucedo Salazar, licenciada en Mercadotecnia, egresada del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Gestión Pública en la misma institución y maestría en Comercio Internacional por la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Actualmente candidata al PhD en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Su experiencia profesional se ha centrado en la industria minera, en temas relacionados con la gestión de riesgos ambiental, social y gobernanza, promoción e implementación de estándares internacionales como la Global Reporting Initiative, la SACB, normas de desempeño sobre la sustentabilidad de ILFC, principios voluntarios, la Science-Based Targets Initiative, protocolos de gas invernaderos, GHG Protocols, entre otros. Coordinación de proyectos y relacionamiento entre la iniciativa privada y el sector público, así como desarrollo de estrategias de comunicación, estrategias para la obtención del conocimiento social, consentimiento social para operar y la creación de alianzas entre la industria, gobierno, sociedad civil y academia. Elsa ha colaborado en empresas como Goldcorp, Atlas Copco y Autlan. Ha desarrollado alianzas con diversos gobiernos estatales, municipales y federales. Ha participado y liderado programas educativos sociales, ambientales y culturales en 10 estados de la República Mexicana y España, con impacto en más de 280 comunidades rurales, semiurbanas y cabeceras municipales. Ha promovido la firma en convenios de colaboración en cinco estados de la República Mexicana y que van desde temas educativos hasta modelos para la promoción de diálogo y la preservación del medio ambiente. Actualmente es gerente de sustentabilidad en Compañía Minera Utlán, en donde sus principales objetivos son coadyuvar en el desarrollo de capacidades de las comunidades, de las zonas de influencia de las operaciones de la compañía, en las divisiones minera, ferroaleaciones y energía, así como asegurar la continuidad operativa a través de la gestión de los criterios ACG, en los que se destaca la transición del negocio hacia una estrategia del bajo carbono y la reducción de impacto de la huella ambiental, así como la promoción de respeto a derechos humanos, la igualdad y la diversidad e inclusión. Durante el 2022, Elsa fue reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras que impulsan cambios positivos y de gran impacto para que la industria pueda operar de manera más sostenible, inclusiva y segura de la minería global. Esto es por la asociación Women in Mining del Reino Unido. Le doy bien la bienvenida a mi colega Elsa Saucedo. ¿Qué tal Fer? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y qué honor ser la primera en este espacio tan innovador y que yo creo que rendirá muchos frutos con la divulgación de responsabilidad social y de las buenas prácticas en el sector. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me siento también muy emocionado. Es un honor platicar contigo. Y al leer la semblanza, y bueno, también que he estado leyendo algunas de las actividades que se han realizado por Minera Utlán, pero antes quiero saber, bueno, ¿dónde te encuentras ahorita? Ahorita estoy en nuestra unidad minera de Molango, acá en la Sierra Alta Hidalguense. La verdad, un espacio bien bonito. Cuando tengan oportunidad, dense la vuelta. Es parte de la Huasteca también, de San Luis Potosí, Veracruz y bueno, Hidalgo. La verdad es que vale la pena ver esos paisajes de la sierra huasteca y las nubes prácticamente a ras de carretera. Entonces, está increíble. Es muy bonito este entorno y ecosistema por acá. Qué padre, qué padre. ¿Tú eres de esa zona? ¿Eres de Ciudad de México? ¿De dónde eres? Yo soy del bellísimo Zacatecas también, 100% minero, específicamente de Fresnillo. Entonces, ya me tocó vivir con la minería desde muy pequeña. Sí, Fresnillo es una ciudad, bueno, una ciudad, pero fue un pueblo minero de más de 400 años. Es parte del camino real, tierra adentro. Y bueno, desde niña con la minería, pues. Así es, así es, Ver. Sí, digo, no sé ahorita cómo andemos, la verdad, no tengo el dato, espero no echar mentiras, pero creo que seguimos, Fresnillo sigue siendo el principal productor de plata en el mundo. Entonces, la verdad es que la misma ciudad se construye gracias a la minería y bueno, pues ahorita es también un motor económico súper importante en el municipio. Nunca tuve familia minera, este 100%, pero este, pues bueno, ya tenía un poco de noción de este hermoso y retador sector desde siempre. Sí, sí, sí conozco, sí conozco Fresnillo. Digo, a mí me tocó trabajar un tiempo en Peñoles antes de que fuera la decisión a Fresnillo PLC y en algún momento viajé a diferentes unidades mineras y bueno, me tocó estar ahí en Fresnillo. Y bueno, también en años pasados estuve trabajando en Zacatecas, en algunas, en una unidad cerca de Sombrerete y bueno, toda esa zona es muy, muy, muy bonita. No, hombre, pues mira, también ya, ya conoces entonces por allá. Sí, yo soy orgullosamente Zacatecana. Ya, ya un ratito que no estoy por allá. Mi familia sigue por allá viviendo, pero bueno, pues siempre extrañando este, esas calles preciosas de cantera y la gastronomía y la gente es una, también, también los invito a que, a que se echen una vuelta, un finecito de semana. Este, muy, muy bonito. Bien, muy bien. Bien, fíjate que me gustaría saber, siendo tu licenciada en Mercadotecnia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo empezaste, qué te adentró a, bueno, al tema de la minería, pero también, principalmente, al tema de la responsabilidad social? Mira, fíjate que fue una experiencia muy extraña, pero nosotros podríamos pensar que desde Mercadotecnia o que la Mercadotecnia no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Yo este tema de la inquietud por el desarrollo comunitario y grupos vulnerables, en realidad, lo traigo arrastrando desde niña. Este, me, me causaba mucha inquietud ciertas, pues, situaciones de desigualdad que, que me tocó ver, ¿verdad? Me tocó vivir. Y si bien no hacía nada más que pensar, ¿por qué, por qué a fulanito le toca esto? ¿Por qué tiene tal? ¿Por qué, por qué hay esa, esa brecha de desigualdad? Pues, en la, empezando desde secundaria, este, me enfoqué mucho a, ahí, a trabajar con algunos grupos ya organizados respecto a algunas actividades muy filantrópicas, ¿no? Y eso siguió, pues, en la prepa, en la universidad a través de grupos estudiantiles, hacíamos un montón de actividades para la recaudación de fondos, pero, pues, yo no sabía, ¿verdad? Ni siquiera que existía un tercer sector o las ONGs o, o que había una, pues, estructura, este, más, más allá de, de esta parte filantrópica. Y en la universidad me tocó, fui, fui muy afortunada en poder irme de intercambio a España. Y, bueno, pues, como parte de una de las materias que llevé por allá, teníamos que desarrollar un proyecto, en este caso era una granja para personas de la tercera edad, en un modelo de pensiones voluntarias, en donde, a partir de cierta edad, pues, los interesados iban haciendo un, un, una inversión que, al final, acababa en, llegando cierta edad, pues, él podía irse a la granja, ¿no? Entonces, era todo el modelo, eh, desde el financiero para que pudieran rentar el proyecto hasta las actividades que iban a hacer estas personas de la tercera edad y cómo se iban a integrar y, y cómo iban a conformar comunidad y demás. Entonces, eh, eh, eso lo vi en la materia de mercadotecnia social. Entonces, justamente, ¿no? Y era como, oye, ¿cómo uso este tema? En mi época todavía eran las cuatro P's, este, las cuatro P's, pero para incidir en causas sociales, eh, y vender un producto o una, eh, proyecto que mejore las condiciones de vida de cierta población, ¿no? Entonces, hay trañas, producto, precio, plaza, promoción, etcétera. Y, y bueno, de ahí dije, oye, este, eh, hay, hay un poco más de metodología en todo lo que se venía haciendo y, y pues, más o menos me quise enfocar. Claro, en, en aquel entonces, pues, no había licenciaturas en desarrollo sostenible o ingenierías, este, tampoco en temas de responsabilidad social, etcétera. Entonces, pues, eh, me gustó mucho mercadotecnia, seguí en mercadotecnia porque finalmente había una, un componente, pues, este componente social, pero también de, eh, investigación de mercados y más conocimiento de, 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 de la gente, ¿verdad? Entonces, eh, pues, me gustó, me gustó y por ahí me fui. Y en minería, este, la verdad es que fue muy circunstancial, este, yo, yo salí, egresé y trabajé para el Instituto de Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey. Es un organismo descentralizado del TEC que ven estas cosas de las incubadoras de empresa, prepanet, secundaria net. Sí. Entonces, siempre, digo, siempre muy enfocada al trabajo con grupos vulnerables, ¿no? Entonces, pues, pues, egresé, trabajé un buen tiempo ahí, tuve varios trabajos, me tocó ser docente también y, y por razares del destino y de una entrañable amiga y compañera de, de la universidad, pues, ella, este, Ana de la Fuente, seguro, seguro nos va a escuchar, va a ser nuestra primera, este, de nuestras primeras, este, público. Le vamos a mandar la liga. Le vamos a mandar la liga, sí, este, ella, ella se va a, aplica para una vacante en Golcorp en ese momento, pasa mucho tiempo, ella me, me decide como irse a estudiar una, un posgrado a Barcelona y me deja su número con su plan de Telcel, ¿no? Que, que era bastante bueno, entonces, si oye, ¿lo quieres? Ándale, no, pues, me lo quedo. Y pasa todavía algunos meses, o sea, no sé, un año y medio desde que postuló a esa, a esa vacante. Y te hablaron. Y le hablan, ajá, oye, Anadelia, y yo, no, pues, oye, Elsa, me dice, oye, le hablamos de Peñasquito para una vacante, ta, ta, ta. Le digo, oye, no, pero, pues, yo, yo también soy merca, este, entonces, dime qué perfil necesitas, este, y, y vamos entrando. Finalmente me hicieron, no, no sé para cuántos, este, puestos, postuló, o, o me, me hablaron, ¿verdad?, en ese tiempo también. Mi, mi querida Vanessa Chávez estaba en Recursos Humanos y me dio varias oportunidades para, para poder ser entrevistada. Me iba muy bien en las entrevistas, pero siempre decían, ella va para relaciones comunitarias. Entonces, pues, me dice Vanessa, oye, esperemos a que se abra una vacante y, y te hablamos. Y finalmente se dio la oportunidad, fue, pues, mi primer contacto con la minería, que la verdad, este, impresionante la, la, la empresa. Tengo muy buenos recuerdos de, de la compañía, de mi equipo de trabajo, de, finalmente ahí fue mi formación, ¿verdad?, en, en el gremio y, y empecé, pues, a ver más con, con mayor metodología, también, tanto la gestión de los grupos de interés, la gestión de impactos, negociaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues, fue, fue mi escuelota, este, para, para ahí mezclar la responsabilidad social y, y. ¿En dónde fue? En, en Goldcorp, ¿dónde? Peñasquito. Peñasquito, ah, ya, en Sacatea, en Mazapil. Sí, sí, sí. En Mazapil. Correcto. Sí, ya, bien. Fíjate que, lo, o sea, los que trabajamos en, en el desarrollo comunitario, o sea, hay, no sé, si te pasa a ti, pero hay algo que nos gusta, como que nos gusta más, o que nos apasiona, yo, yo le llamo, ¿cuál es como nuestra causa? Y, ya sea de los diferentes ejes, ¿no? Salud, educación, medio ambiente, desarrollo económico, bueno, sé que también te has, te has enfocado en la parte de, de medio, medio ambiente, pero, para ti, o sea, ¿con cuál causa te sientes más identificada? Mira, yo siento, o sea, te diría dos, este, soy una creyente, 100% de que la educación siempre es un aliado para el desarrollo y que mientras más conocimiento respecto a un tema tenga la gente, ya, llámese comunidades, gobierno, la propia empresa, etcétera, a todos nos puede ir mucho mejor. Entonces, en la medida en la que tengamos comunidades con un grado de escolaridad alto, ¿verdad? Vamos a poder sentarnos en la mesa, más o menos en las mismas condiciones y también creo que abre posibilidades y ventanas de crecimiento para todos, ¿no? Entonces, sin duda la educación creo que es la que puede transformar un país, una nación y el mundo completo. Y la segunda es la participación ciudadana. Este, también creo que en la medida en la que las comunidades o los grupos o diferentes grupos se organizen, participen de manera activa, lleguen a consensos y sean organizados. Entonces, habrá objetivos muy puntuales que pueden ser cubiertos a través de todo el trabajo colaborativo, ¿no? Esto llámese desde nuestro núcleo familiar, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro ayuntamiento, nuestro estado, nuestro país, ¿no? Entonces, sí creo que la participación es súper importante y es una de las causas que, pues, más me mueve, ¿verdad? Para luego ahí empezar a diseñar proyectos y programas que coadyuven a estos dos ejes. Bien, muchas gracias. Sí, a mí también me apasiona la educación. Creo que participé en un proyecto hace poco, tema educativo, bueno, no quiero adentrarme tampoco en el tema, pero, no sé, me abrió los ojos porque creo también que luego, no nada más en la industria minera, sino en las que participan también con temas de desarrollo comunitario, a veces los equipos o son grandes o son muy pequeños y, no sé, como que hay una línea que se busca realizar diferentes proyectos, o sea, tocar temas de educación, temas de salud o temas de cuestiones económicas, pero, no sé, es una percepción. Si nos enfocáramos o se se enfocara específicamente a un tema, pudiera, creo yo, maximizar el proyecto, pero, bueno, no quiero entrar en el tema, pero, no sé, en, 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 si se enfocaran en, no sé, por ejemplo, temas de educación en las comunidades, pudiera, o sea, todo el equipo enfocado pudiera crecer muchísimo más o haber un, tener metas más, 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 más claras o, o más grandes, qué sé yo. Sí, fíjate, yo creo que ese es uno de los temas, también lo comparto contigo, Fer, porque luego queremos cubrir mucho, desde el mismo sistema educativo en México, o sea, como que cubres tanto que de pronto es inmanejable y, y creo que sí se diluyen mucho las metas y objetivos que tengas con respecto a eso. Y la otra es que también siento que luego se deja como justo toda la educación en el, en el sistema, cuando, pues, bueno, hay un tema ahí de educación en casa e incluso con formación de valores, ¿verdad?, que son tan, tan relevantes también para el desarrollo de nuestras, de nuestra sociedad. Hay, hay un libro, ahorita me acordé, este, se llama, ¿por qué los países son pobres?, este, se los recomiendo ampliamente, este, y, y bueno, al final del día, no se lo, no voy, no se los voy a contar para que lo, para que lo lean, pero habla también de cómo, o hace la diferenciación de cómo a distintos países con algunos cambios en educación, en su sistema educativo, pues al final del día han sido directamente proporcional a cómo han crecido, ¿verdad?, este, sobre todo países asiáticos, ¿no? Yo me acuerdo mucho en China, todavía no hagan, no hagan cuentas, porque me voy aquí a aventanear, pero cuando era niña, hace muy poquito, este, pues un producto chino era un producto de baja calidad, ¿no? Y. Sí, malo. Pésimo, ¿no? Entonces, eso cambió, eso cambió ya a, a la fecha y, y, pues, es una potencia mundial, este, ahí andan peleando los Estados Unidos y ellos ya a, a la par, etcétera, entonces, eh, y una de las grandes variables justo fue, pues, la educación, ¿verdad? Eh, entonces, no sé, siento que justo coincido contigo, luego, eh, objetivos específicos y metas o targets específicos, creo que nos darían un resultado más, eh, pues, tangible. Sí, 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 yo también, yo también lo creo, ahorita, digo, estoy muy metido en tema, tema de educación, de hecho, estoy leyendo este, este libro, que se llama Escuelas Creativas de Ken Robinson, me lo regaló un, un amigo con el que trabajé hace poco, se llama, eh, Diego, eh, él es director de, de una asociación que se llama CLAP, que lo estaré entrevistando también, eh, dentro de, dentro de poco, por ahí vamos a, a conocer también en su, en su podcast, y, eh, él trae una, bueno, esta asociación trae una, trae una idea muy, 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 muy padre, por ahí te va, les mando, o les pongo también la, la liga, para los que lo quieran, quieran conocer, es una asociación dedicada a la educación, eh, 12, 19 años, jóvenes de, de secundaria, y preparatoria, que, que viven en, en zonas, eh, eh, de bajos recursos, y que estos mismos jóvenes, no, a lo mejor ya no tienen esta visión, o, o aspiración a seguir estudiando, entonces, esta asociación apoya para que sigan estudiando, pero con una metodología muy, muy, muy padre, muy innovadora, es, eso lo fue, lo, es, eso lo padre, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, estamos platicando del tema, y hablando también, bueno, de todo lo que tiene que ver con, con educación, eh, fíjate que estuve, estuve viendo, o, o, conozco algunos de los proyectos de, 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 de minera Outland, ahorita me platicas, bueno, cuánto tiempo tienes ahí en, 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 en Outland, y, bueno, tengo algunos conocidos que, que estuvieron trabajando ahí, eh, sé que han participado también con temas, por ejemplo, con, con huertos de, de autoconsumo, eh, con los jóvenes, para tema de, de valores, hay un proyecto que se me hizo muy, muy interesante, eh, que se llama Contigo Mujer, también, sí, y también, por ahí leí, eh, sobre la plataforma, la plataforma de inversión, inversión social, y, pero, bueno, el, el, uno de los temas que queremos, quiero que nos adentremos es sobre el tema de las, de las ODS, y algo que te apasiona, que es la participación, la participación ciudadana, ¿no? La que es la activación de la participación ciudadana, entonces, ¿cómo, cómo están trabajando con, con esto? Mira, nosotros, eh, la verdad es que acá en Hidalgo, Hidalgo, digo, yo creo que cada país en México tiene sus, eh, perdón, cada estado en México tiene sus, 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 sus cualidades, ¿verdad? Es bien particular, es, este, y los usos y costumbres, y la comida, y la gente, y la, este, organización, y demás, cambia en cada estado de la república. Por más que lo quieras ver en zonas, eh, ya a nivel comunitario, pues, sí hay, hay un montón de variables que, 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 más de idiosincrasia, que, eh, cambian, ¿no? Porque igual, las, como, vamos, las variables de desarrollo económico, social, bienestar, etcétera, pues, van a ser muy similares en, en zonas marginadas, muy, de alta marginación, media, etcétera, ¿no? Pero, eh, sí hay un tema ahí de, 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 o uno de los temas críticos en, acá en Hidalgo fue la falta de participación por parte de las comunidades, eran comunidades muy apáticas en, eh, en, en temas relacionados con, eh, sus propias, la solución de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, y aparte muy acostumbrados, como eso sí es más en el sur del país, pues, a, a, a bloqueos, ¿verdad? A bloquear a todo mundo, este, te bloqueo las carreteras a gobierno estatal porque, porque no me cumpliste con, este, tal compromiso, ¿no? Te bloqueo gobierno federal, este, etcétera. Entonces, esa era la manera en la que, eh, la comunidad expresaba una inconformidad, eh, y la verdad es que en este tipo de conflictos, eh, ves mucho, o sea, ves mucho la suma de esfuerzos en algo que puede ser distinto, ¿no? La solución, o la concepción que ellos tienen de solución, pues, es esa porque les ha funcionado, eh, primero, pero, ves, ahí sí ves voluntad, ves voluntad, ves organización, ves cómo se apoyan para, este, estarse ahí por días, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a todas las mineras nos ha pasado este tema de conflictos con la comunidad y tal, pero, eh, lo que observamos acá es que, eh, pues, para tomar, primero para organizarse o para tener, este, eh, vamos, foros de consenso, eso era prácticamente nulo. Eh, había una asamblea al año, eh, esa asamblea, bueno, hay dos tipos de asambleas, ¿no? Por acá, que son de las delegaciones y del, y de los núcleos agrarios. Entonces, pero, pues, nada más sesionaban, digo, el, el, los, los, ya fueran comuneros y jediatarios, sesionaban una vez cada para, para seleccionar a su mesa y se acabó, eh, los mandaba a hablar la, el RAN o algo así y de nuevo se volvían a reunir y, eh, las delegaciones, pues, nada más para cambiar de, de, de delegado, ¿no? Entonces, eh, y además, pues, yo recuerdo mucho, tengo, tengo ya por acá, este, trabajando en Outland, mmm, casi siete años, entonces, cuando yo entro me dicen, oye, mira, en Puebla funciona así, en Sonora acá, en tal, en todos los sitios en donde tenemos operación, pero en Hidalgo, olvídate que te vayan a dejar entrar a una asamblea o que te dejen participar o tal, es bien complicado para las comunidades de allá hacer eso. Entonces, pues, la verdad es que siempre me ha tocado la fortuna de tener equipos, equipos súper, eh, creativos, eh, apasionados con el tema, eh, que buscan, eh, como sí, siempre y muy echados para adelante y con este enorme reto de, oye, cómo muevo a las, a las comunidades y cómo fracturo con estos, eh, sistemas paternalistas, eh, lo primero que necesito incentivar es eso, que se, que se reúnan, ¿no? Que se, y, y, y por eso hay tantas iniciativas ahí contigo mujer, contigo fiestas y tradiciones, contigo salud, con tal, eran, eh, como la base para nosotros poder ir conformando, eh, foros en los que la gente se reuniera nada más, se reuniera y platicara y se conociera y, y, este, y, y, y bueno, pues empezar, empezar desde ahí. Eh, la plataforma de inversión social finalmente, eh, surge ante esta gran problemática que nosotros veníamos arrastrando desde hace 60 años, o sea, desde siempre ha sido, eh, la zona así, eh, y decíamos, mira, nosotros tenemos, ¿cómo le hago para que la comunidad empiece a participar, empiece a tomar decisiones, se empiece a corresponsabilidad, corresponsabilizar también de, de la situación de su entorno, y, eh, que además nosotros integremos, eh, este tema de la agenda 2030 y los ODS y tal, ¿no? Entonces, así surge la plataforma. La plataforma, eh, es, eh, bueno, es un fondo, es, es una convocatoria abierta anual, abierta, pública, voluntaria, etcétera, eh, que se lanza a nuestras comunidades de la zona de influencia. Este, entonces, lo que se les pide son varias cosas. Primero que, eh, conformen un comité en donde tengan que estar su delegado, su comisario, quien ellos quieran como figuras no formales, y luego que integren de alguna manera a la tercera edad, a jóvenes, eh, a mujeres, etcétera. Entonces, este comité debe tener ciertas características para poder acceder a la, a, a, a la plataforma, ¿no? Es una plataforma, es plataforma digital. Es, no, nosotros le llamamos plataforma de inversión social porque finalmente era la base sobre la cual ellos iban a construir proyectos y programas. De ahí, de ahí venía el no. Eh, ¿qué hacen ellos? Eh, bueno, se conforma este comité. El comité es el encargado de reunirse con toda la comunidad y juntos, eh, para así que identificar y priorizar las, 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 este, necesidades más sentidas de la comunidad y, eh, alinearlas con los ODS. Entonces, ahí fue un tema bien padre porque nosotros tenemos que, que capacitar a la comunidad sobre qué son los objetivos de desarrollo sostenible, por qué son importantes. Y ahí entra también una, un tema bien, bien padre para nosotros en Autlan, porque la percepción de impacto empieza a cambiar. O sea, es muy fácil decir, oye, tú, como minera, es que tú contaminas y es que yo no tengo a por tu culpa y mis suelos están contaminados por tu culpa y bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros como empresa decimos a la comunidad dentro de esta capacitación, oye comunidad, fíjate que estos son los objetivos de desarrollo sostenible, por eso, por, por esto surgen, de dónde surgen, cómo impactamos todos y cada uno de nosotros al día a día en ellos y demás. Y yo como empresa tengo, tengo estas, estos impactos positivos y negativos. Y de los negativos estoy haciendo todo esto, ¿no? Este, y entonces poco a poco la gente se va haciendo consciente de las actividades que hace la empresa tanto para impactos positivos como impactos negativos. Y, y, y entonces la pregunta es, pues, ¿tú qué estás haciendo en tu casa, en tu comunidad? ¿Cómo le haces para contribuir también a esos objetivos? Entonces, se quedan muy, o sea, es muy claro como, como, o muy reflexivo ese ejercicio en el que ellos hacen esta, pues, esta comparativa, ¿verdad? De, de qué hace una empresa y qué hacen ellos en su comunidad, desde su casa, desde el día a día, hasta grupos ya consolidados. ¿Cómo, cómo participan, cómo participan ellos a algunos de los, algunos de los, de los objetivos, ¿no? Exacto. Ajá. Y tanto de forma positiva como negativa, ¿no? Pero de verdad hemos tenido historias en las que, ya el día de hoy, digo, esto es que es visión en el 2020, este es nuestro, nuestro tercer año, en un ratito más te voy a platicar un poco ahí ya de numeralia, este, y de resultados muy, muy tangibles. Pero es bien padre cómo, cómo los escuchas hablar, primero, en la Agenda 2030, de, de los objetivos de desarrollo sostenible, de cuáles son y por qué, por qué son importantes para su comunidad, tratar de pegarle a esa meta del objetivo, por qué es importante la reducción de brechas y cómo tanto empresas privadas, como gobiernos, como comunidades y el tercer sector se deben de, se deben de involucrar en eso. Exacto, exacto. Entonces, también, también tienes, también tienen participación de, 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 de organismos, de ONGs. Fíjate que, eh, es justo, eh, eh, como el, 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 la evolución de, de, de la plataforma. Nosotros, en realidad, lo que, lo, lo, lo que hacemos con esto, digo, finalmente, nada más para terminar de, 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 de platicarte el proceso, eh, se organiza el comité, priorizan, ta, 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 y ellos cuando hacen ese match con los ODS, ellos mismos generan las, 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 las alternativas de solución y los proyectos y programas para, eh, subsanar esa necesidad. Que también aprendimos un montón de eso porque es muy común que tú como empresa de cualquier sector, eh, en tus, en temas de responsabilidad social, le digas o, 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 o sea, o creas saber cuál es la necesidad de la gente y le digas, ah, mira, yo traigo mi proyecto de brigadas porque, pues, no tienes dentista, entonces, eh, te va a ayudar, ¿no? Y aquí en la plataforma, en realidad, la comunidad, o sea, nosotros nos hacemos muy sensibles y muy conscientes de que la necesidad va a venir desde allá, o sea, eh, la comunidad se va, va a decir qué es lo que necesita. Finalmente yo puedo estar pensando en, oye, déjame, les mando unas obras de teatro y unos maestros y demás, y la comunidad va a volver a decir, oye, no tengo agua, este, y necesito, eh, agua, ¿no? Eh, 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 o, X necesidad, pues, más básica, ¿verdad? Que, que solo ellos que viven al día a día y que, y que lo sienten, pues, este, tienen la conciencia, ¿no? Entonces, pues, finalmente también aprendimos mucho con eso y, eh, al final del día los proyectos que se, que selecciona la misma comunidad porque las necesidades van a ser infinitas, este, y también el recurso, y el recurso finito, entonces, eh, pues, ah, ellos eligen, eh, a cuál le quieren apostar y lo eligen con una asamblea comunitaria en donde tienen que participar el 50% más uno de, de, de sus empadronados, eh, eh, en, en la presidencia municipal, que eso también le ayudó mucho ahora a las presidencias municipales, este, porque, pues, a las comunidades les daba igual el, el padrón, ¿no? Y resulta que con esto dicen, oye, es que yo necesito tener un censo de cuántas familias hay, esas familias por cuántos integrantes se componen, etcétera. Entonces, también, digo, de cara también a procesos agrarios, eso nos ayuda mucho porque la gente, pues, se va siendo consciente de lo importante que es tener papelitos, ¿verdad? Y tu padrón de equitatario, tu padrón de vecino, etcétera. Eh, y bueno, pues, eh, nada, nosotros, eh, en estos tres años de implementación, eh, hemos desarrollado 137 proyectos en 48 comunidades en cinco municipios de, de acá de, del Estado de Hidalgo, eh, son más de 17 mil beneficiarios, este, en, en estos, en estos, en estos 137 proyectos, que son bien diversos, porque en realidad le pones el abanico a la comunidad de los ODS, y ya ellos deciden, eh, con base en sus necesidades, a, a cuál le van a, a cuál le van a apostar. Pero, pero, digo, y puede ser, pueden ser proyectos, o sea, o medianos, grandes o, o chiquitos, ¿no? O sea, que, que impactan a lo mejor en, en algún, un proyecto que tenga que ver con, con temas de, de, de inclusión, pues a lo mejor va, eh, digo, vamos a poner un ejemplo a las escuelas, o alguna escuela, o, o, o algún, o algún sector de la, de las comunidades, ¿no? Sí, finalmente ellos son los que deciden, y, 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 más, más bien una evolución, una evolución, por ejemplo, no sé, eh, hemos tenido comunidades que lo primero es, no sé, la rehabilitación de su red hidráulica, ¿no? Ya la tienen, y luego me dicen, oye, es que vimos que en otra comunidad tienen calentadores solares, entonces, ¿por qué no utilizamos, eh, la energía asequible y no contaminante para, ahora, bombear, este, mi, este, todo mi sistema? Eh, entonces, como que entre ellos ya también se están intercambiando buenas prácticas y cada vez va evolucionando el, el, el proyecto, ¿no? Dicen, oye, mira, de infraestructura no tengo nada, ya también son muy conscientes de que tú algún día te vas a ir, yo necesito empezar a generar, y, y, y esa generación, pues va a tener que ser a través de un proyecto productivo, que hemos tenido ganaderos, agrícolas, una renta de mobiliario que les ha ido excelente a esa comunidad que se organizó, lo hizo, muy, muy fiesteros por acá también, eh, una farmacia comunitaria que ha sido, increíble porque además de generar el recurso, pues tiene súper buenos precios, precios muy accesibles para, para, este, toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, ahora, antes que tenían que ir dos horas a comprar su medicamento, lo tienen en su comunidad a bajo costo, accesible, y, pues, la misma comunidad va generando rendimientos. Y otras comunidades que, pues, digamos, van un pasito más arriba, que dicen, oye, empresa, yo quiero ser tu proveedor comunitario, este, estoy listo para, no sé, prestarte servicio de acarreo largo, ¿no?, de mineral. Entonces, eh, pues, a nosotros nos encantan este tipo de, de, de... De iniciativas. De iniciativas, claro, porque ya vas viendo una evolución de la comunidad y, y, este, mira, ahora, por ejemplo, en COVID nos pasó mucho que la misma comunidad decía, oye, yo no tengo internet, necesito una antena, necesito que mis chavos, pues, tengan varios, este, puntos de acceso y demás. Entonces, ellos, eh, la plataforma la, la utilizaron para, para, ya sea emplear o instalar, eh, eh, su conectividad a, a, a internet. Eh, y, y, bueno, pues, hacerle frente a esta, a este problema, a este problema, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, ese tipo de conectividad la, o sea, la hicieron en conjunto con, con municipio. Bueno, en ese caso me imagino que puede ser la, eh, Secretaría de Economía a través de, de tecnología. Fíjate que el primer año, la verdad es que era, fue, siempre fue como, bueno, utlán, dame, ¿no? Este, tú vas a poner el proyecto. El segundo año ya les empezamos a meter el tema de la coinversión. Era como, oye, pues, sí, nada más que quieres algo muy grande, necesito que, con quién más te vas a juntar. Y empezaron a tocar base con las presidencias municipales, que fueron los primeros que, cuando tenían algo de recurso ahí etiquetado, que podían utilizar para el proyecto, pues, los apoyaba. Ahora, luego nosotros también como un, como adicional, sí podíamos sumar algunas ONGs, ¿no? Tuvimos la fortuna también de trabajar con Techo, que la verdad hacen un trabajo increíble a nivel comunitario. Este, nos hicieron un, y nada más, nada más, este, colaboramos ahí con ellos con un diagnóstico por una comunidad. Un diagnóstico comunitario que estuvo súper interesante, pero que integró padrísimo a toda la comunidad. Hemos, este, trabajado con IRRI también, este, con algunas universidades acá de la zona. Es decir, siempre que hay un componente en el que podamos sumar y desarrollar y transferir conocimiento, pues, este, buscamos que hay a la mano para, para poder, pues, complementar. Ahorita que me, ahorita me platicabas de, de los cinco municipios en los que, en los que están participando, son alrededor de 17 mil personas beneficiadas. Los municipios, ¿cuál es el municipio con, con menor población y cuál es el municipio con mayor población? O sea, ¿cuál es el rango de, de población por, por los municipios? Mira, el, no, acá es. No, 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 más bien comunidades, ¿no? Sí, comunidades, sí, sí, el municipio más grande por acá, que será Tlanchinol, este, Molango también, en población, yo creo que entre Tlanchinol y Molango, más bajitos o Chicoatlán. Pero no, las 17 mil, los 17 mil beneficiarios corresponden a estas 48 comunidades en las que nosotros estamos, eh, incidiendo. Y tengo comunidades bien diversas, tengo comunidades desde, no sé, unas 25 personas hasta más de mil, ¿no? Este, entonces va, va variando mucho. Por supuesto que el proyecto también, pues, es distinto, ¿verdad? Dependiendo de la población y demás. Pero la verdad es que han sido, eh, pues, procesos en los que siempre buscamos, eh, que, 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 que en el mismo, vamos, que en el mismo desarrollo del proyecto la comunidad vaya viendo la parte, eh, genera, o sea, su, su comunidad, ¿verdad? Este, que, que se cubra la mayor parte de la población. Eh, y, o, o grupos específicos en condición de vulnerabilidad, que también los tenemos, ¿verdad? La Guita recientemente, este año, este no lo traigo acá en las estadísticas, pero este año una de mis comunidades dijo, oye, tengo un grupo de señoras súper emprendedoras que quieren poner una tortillería, todo nuestro, todo nuestro recurso se va a ir a, a, al desarrollo de su tortillería, y así le vamos a ir haciendo cada año. Este, otra, otra, otro tema ahí que tenemos, que luego es muy complicado al interior de la compañía por la parte administrativa, de todas, yo creo, este, eh, es que nuestro, que el recurso siempre es en especie, entonces ellos no reciben nada de, de, de efectivo. Este, las coinversiones que ellos busquen o el dinero que ellos pongan en lo individual, pues ese ya lo administran ellos, pero nosotros como empresa es, este, directamente en, en especie. En especie. Sí, sí, la verdad es que nos ha servido un montón para la rendición de cuentas, también para que ellos empiecen a desarrollar habilidades de autogestión, porque les pedimos tres cotizaciones, este, empiezan, hacen como su propia licitación, ellos, eh, por supuesto, todo el tema ahí de traslados y demás y tal, en, en algunas comunidades. O que va, que va desde lo básico, por ejemplo, en el, en el grupo de mujeres que quieran trabajar en la tortillería, va desde lo básico, conocimientos administrativos, darse de alta en, en hacienda, todo el tema de, bueno, ya la parte más, más fuerte que tiene que ver con la inversión, pero por ejemplo, como empresa, sin, si, si, como empresa tienen gente que se dedica al mantenimiento, que dice, bueno, pues sabes que tienes una, dos máquinas que te puedo ayudar a la capacitación, bueno, el mantenimiento de la máquina, ¿no? O temas de, de luz y, eh, puede ser ese trabajo en especie, ¿no? Sí, 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 correcto, o sea, este, de hecho, parte de la coinversión también de ellos es, es así, o sea, si, por ejemplo, no sé, en el proyecto ganadero teníamos una misma persona de la comunidad que era veterinario y le metió horas al proyecto, a desarrollar el proyecto, y ellos decían, oye, pues ya, ya, ya puse mi asesoría técnica, ¿no? Será como, ah, órale, ahí te va. Entonces, ahí vamos buscando como los esquemas de, 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 de participación, este, ya, ya no solo para, para la toma de decisiones, sino para todo lo que implica el desarrollo del proyecto, para estar redando rendición de cuentas, porque cada año los proyectos rinden cuentas ante la asamblea, y, eh, y entonces ahí se van desarrollando procesos, eh, participativos bien interesantes, que finalmente nos ayudan también con, a nosotros como empresa, en el momento en el que quieras negociar con ellos, en el momento en el que tengas un tema de conflicto, eh, en el momento que quieran ser aliados para algún objetivo en específico, etcétera. Bien, bien, la verdad es que es muy, muy interesante, y es bastante, bastante trabajo el, el que tienen, el que tienen ahí, pero creo yo, creo yo que cuando una comunidad es, eh, cuando una comunidad tiene una participación, se junta, eh, puede definir objetivos muy claros y decir, bueno, este año necesito, necesito tal cuestión, o sea, trabajar en tema energético, trabajar, no sé, en su, en una bomba, en temas de una bomba de agua, o en temas de cuestiones, eh, educativas o de salud, y también esto le ayuda al, al municipio a empatar con su, con, con el, con el objetivo del municipio, ¿no? Que tenga que ver, no sé si, digo, a lo mejor allá no, no es tanto el agro, pero, por ejemplo, que tenga, si el municipio, si el objetivo, si los objetivos del municipio tienen, van hacia, hacia, hacia la ganadería, a la agricultura, o, o, algún tema en específico, bueno, empata con lo, con, con las comunidades. Sí, y eso está bien. Gracias a esa participación, ¿verdad? Claro, ya, ya empiezas a generar, ahora sumas a, a gobierno. Bueno, yo creo que, por ejemplo, este modelo, esta plataforma, en realidad, dio, ha dado tan buenos resultados, que en la administración pasada, o, o más bien, esta nueva administración que inició, nosotros tuvimos cambio de gobierno acá en Hidalgo el año pasado, este, entonces, les llamó tanto la atención, que hoy tenemos un fondo de inversión para la Agenda 2030, es un convenio que se firma con gobierno del Estado, en donde, si Outland incrementa el fondo anual que tiene de la plataforma, ahora se va al fondo, en realidad, lo triplicamos, no, lo cuatriplicamos, lo cuatriplicamos, y ahora tenemos todo el aparato, o, o todas las capacidades de las secretarías de Estado, sumidas, aquí metidas también en los proyectos, ¿no? Entonces, si yo tengo un proyecto de ganadero, llega la secretaría de, este, ya, se campo, llega a ese campo y nos manda a los técnicos para que ellos trabajen con la comunidad del proyecto, si tengo este tema que te contaba, por ejemplo, de la tortillería, pues, la Secretaría de Desarrollo Económico manda personal para que los ayude a la conformación de su plan de negocios, es decir, ahorita, la verdad es que esa era una pieza que nos faltaba de engranar, si bien con el ayuntamiento y con las presidencias municipales, pues, tuvimos mucho apoyo siempre, el Estado era importante también en la ecuación, entonces, lo que queremos hacer en los próximos, en las próximas emisiones, es justo empatar el Plan Estatal de Desarrollo con los planes operativos de municipales, y ellos también tienen metas muy específicas que cumplir en los ODS, de verdad, es parte, de ahí vienen sus planes estatales, entonces, creo que estamos, ahora sí que juntando las piezas, uniéndonos poco a poco ahí como lejos, en pro de la mejora del entorno, convencidísimos, como hablábamos de la educación, que entre mejor le vaya a la comunidad, también mejor le vaya a la empresa, en que la empresa quiere ser un aliado más para el desarrollo, pero no puede sola, lo mismo pasa con los gobiernos estatales, municipales, y entonces, creo que en esa sinergia, también la comunidad toma este impulso para la participación y para estar activos, informados, conscientes, trabajando por un bien común, etcétera, ¿no? Entonces, pues del fondo de inversión, este es el primer año, ya tenemos 40 proyectos ahí que se valoraron en conjunto con el gobierno del Estado, estamos ahorita haciendo ya las entregas de los materiales para los proyectos, nos han sorprendido muchísimo también la habilidad y creatividad que han tenido las comunidades para proponer algunas cosas, este, y claro, otras tantas también dicen, oye, no, pues lo de clásico, ¿no? Yo quiero mi pavimentación de carretera, y es como, oye, mira, este, el recurso y tal, entonces, bueno, voy a, este, ellos mismos lo saben y empiezan a redirigir ahí los esfuerzos para cosas más alcanzables. Entonces, pues sí, mi plataforma hoy se hizo un fondo, un fondo con el que trabajamos con gobierno del Estado, y queremos ya este, involucrar a, ahí a Naciones Unidas con el tema, todo el tema metodológico para que nos ayuden con la medición de indicadores. Entonces, ahora sí, queremos y tenemos como todos los elementos para empezar a construir indicadores que nos permitan saber cómo Outland, comunidades, gobiernos, han incidido en cada una de las metas de los ODS. Sí, fíjate que ahorita, bueno, en la industria minera, o trabajamos en la industria minera, o como muchas industrias, se tienen objetivos, vamos a decir, mensuales, anuales, si bien es, 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 es cuantitativo, números, pero en el desarrollo comunitario la responsabilidad social es más, más, es más cualitativo, es, y los, y no necesariamente los proyectos tienen que ser por, por año, ¿no? Entonces, hay proyectos que pueden durar dos, tres, cuatro, o proyectos que son a largo, a largo plazo. En el caso de tus proyectos o sus proyectos, ¿cuáles son los, los objetivos actualmente? Bueno, comentas que tú tienes, por ejemplo, estos 43, ¿a qué plazo los, los tienen y, bueno, qué se viene para estos, para estos siguientes meses y el siguiente año? Mira, nosotros, la, la, el, bueno, son, son varias cosas. Primero, ahorita nosotros nada más tenemos justo indicadores de proceso y resultado, ¿no? Cuántas personas iniciadas, cuánto mejoró el proyecto, lo hice, el tipo de forma, etcétera. Lo que queremos evolucionar, este, es justo la medición de ese impacto social, este, a largo plazo, ¿qué me, qué, qué, qué cambio tuvo en relación al bienestar, desarrollo, economía y otras variables de la, de la comunidad? Estamos en proceso de ese, de esa batería de indicadores que sin duda van a contener también los propios indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, porque finalmente, pues toda la estrategia gira en torno a, a los ODS, ¿no? Entonces, eso es algo que está en construcción, que queremos tener muy, mucha claridad de, de cómo ha incidido la plataforma y ahora el fondo en, en, en los ODS. Entonces, y entonces ya tener, pues, mis indicadores de resultado, de proceso, de impacto y tener ya la batería completa para poder hacer estos procesos de divulgación, que también nos hacen mucha falta en la, en la industria, ¿no? Y que la, también que la gente, los, los, los diferentes, este, grupos de interés los, los conozcan. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la historia de la plataforma nos ha dicho que, claro, las necesidades más entidades de las comunidades se han enfocado más, casi el 60% que traigo de estos proyectos históricos se han enfocado al, que sería al ODS 11, ciudades, este, y comunidades sostenibles. Todo el tema, todo el tema de infraestructura y demás, ¿no? Entonces, el, traemos muy poquito, el 8% en el ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, que en realidad son los proyectos productivos. Entonces, lo que queremos es ir modificando esta convocatoria, a través ya ahora del fondo, en el que incidamos de manera más, eh, eh, directa, o que, o que la misma comunidad voltee a ver, la necesidad en torno a trabajo y en torno a educación. Eso es como lo que nos gustaría ahí empezar a manejar en la convocatoria, ¿verdad? Este, pues para tener como más dirección hacia esos ODS. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos, bueno, pues finalmente es que queden proyectos de largo plazo, proyectos sostenibles, proyectos que le reeditúen y generen también a las comunidades. Y acá, eh, eh, eso es un poco de lo que queremos o como queremos ir llevando el fondo. Y, eh, con respecto a los proyectos y su durabilidad, sí, efectivamente tenemos, eh, algunos que son de cortísimo plazo, mediano y largo plazo. Eh, los de largo plazo, afortunadamente, han sido aquellos que se, que se enfocan a, a temas relacionados con proyectos productivos, y tan, pero también, la buena noticia es que las comunidades también se están interesando un montón por, eh, vida y ecosistema terrestre. Entonces, ellos están proponiendo también proyectos forestales, que eso nos parece muy buena noticia para todos, y que sí son de largo plazo, ¿verdad? Eh, nosotros, el paréntesis, otro, otra de las, de las, este, de acciones, actividades que ha tenido Outland en, en, en colaboración con la Conafor, es, eh, que somos el patrocinador número uno a nivel, este país, de, el programa de fondos concurrentes de la Conafor, es pagos por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, en donde, gracias a, 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 a este patrocinio de, de Outland, este peso por peso que da Conafor, pues, podemos incidir ahí en la preservación de más de 2.500 hectáreas de bosque mesófilo de montaña, y esto se hace a través de, eh, pues, asociaciones de silvicultores, etcétera. Entonces, ese es el proyecto más grande que tenemos, que, dicho sea de paso, es el primer sumidero de carbono de Hidalgo, este, y creo que el segundo del país. Entonces, ellos ya empezaron a, a emitir bonos de carbono, este, ya están vendiéndolos, entonces, la verdad es que, digo, el, el, el potencial de estos proyectos es inimaginable, ¿no? Y, y ahora, nada más que si los tengo un poquito alejados acá de la operación a, 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 a este, a este grupo, pero, ya acá en, en nuestra zona de influencia, sí tenemos, o empezamos a ver ya incidencia de la comunidad de estos proyectos de largo plazo. Entonces, la postura... ¿Cuánto tiempo tienen con, con, con este proyecto en el caso de, de, de la plantación de árboles? O sea, o cuántas, otro, no sé, si tengas el dato, no sé cuántas hectáreas se han plantado, o cuántos árboles también se han plantado. Mira, nosotros, digo, eh, con el tema de los silvicultores, pues, sí, son las 2,500 hectáreas de, de bosque mesófilo, y acá en la región, nosotros generalmente traemos alrededor de, ¿qué te gustan? Unos, ah, déjame, déjame, hago la, la, la cuenta rápido, este, nosotros tenemos la donación de árboles a las mismas comunidades que, que, que participan en la, en la, en la plataforma, este, les damos, eh, o, o ellos tienen que, que hacer la plantación de, de algunos árboles, siempre y cuando tengan, pues, disponibilidad en la comunidad y tal. Entonces, de ahí nosotros estamos sacando alrededor de 600,000 árboles, eh, reforestados cada año, que deben de cumplir con cierta, eh, características de vivencia y demás, correcto. De la zona. Ah, correcto. Y al año, eh, hacemos una donación de otros 500,000 árboles a presidencias municipales, este, ya, ya me sumó arriba del millón de árboles al, al, al año, este, eh, pero, eh, vamos, esto es como parte de la plataforma y otra, y otras actividades o, o, ahí, este, que tenemos con el municipio, ¿verdad? Eh, ahora, sí tengo comunidades muy interesadas en hacer restauración de suelos, este, reforestación y demás con su plataforma, con su fondo de inversión, que esos, pues, ya también igual son proyectos a, a largo plazo, pero que siempre, eh, pues, le pedimos a la comunidad que lo vaya planteando año con año, ¿verdad? Para poder hacer un proyecto más alcanzable en el tiempo. La verdad es que es muy, muy interesante y bastantes, bastantes actividades que han, que han realizado. Eh, digo, quería, no más que no, 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 no pude aquí con esta plataformita, pero bueno, ya le voy a, ya les voy a hallar. Lo que pasa es que quería presentar, eh, su página, eh, que es, puse aquí abajo en el, en el, en el banner, digo, para la gente que nos, que nos vea o que nos escuche, es, es www.outland.com.mx y ahí en la, en la página, eh, tienen, tienen toda la información de las diferentes actividades, proyectos sostenibles que han realizado, comunidades, comunidades sostenibles, tienen, eh, videos, sus objetivos, visión, visión, las, las, los, 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 más bien las metas alcanzadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como, bueno, también fotografías, videos, y tienen, eh, ¿qué más? Aquí tienen todo lo, 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 el, eh, aquí estoy checando, tienen un blog también, y temas de, de medio ambiente, ¿verdad? Eh, digo, quería, quería mostrarla aquí en, 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 en el video, ya lo, ya lo, si lo puedo editar, lo pongo, si no, bueno, los invito a que entren, a que entren a la página de, de Outland, y, pues, bueno, ahorita ya nos, nos extendimos poquito con, con, con la plática, pero es que es muy, muy, muy interesante, y de hecho yo creo que te voy a, te voy a volver a invitar en, para, para platicar más sobre, sobre el tema, y las diferentes actividades que han, que han realizado, no sé si quieras, quieras terminar con, con, con algo. No, pues nada más, digo, muchísimas gracias nuevamente, Fer, este, gracias a ti, a todo, a todos los, los que nos escuchan, este, nos escucharán, eh, la verdad es que, es, 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 es muy rico siempre platicar de estos temas, porque finalmente, pues es la pasión de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, está muy padre poder compartir, eh, te deseo mucho éxito, de verdad, en esta iniciativa, este, y, bueno, pues nada, encantada de, de, de haber participado en este foro. Muchas, 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 muchas gracias, eh, sí, la verdad es que, digo, yo estoy muy entusiasmado con, con, con este, con este foro, eh, la verdad es un honor platicar, platicar contigo, eh, te sigo en, en tus redes, veo las, las diferentes actividades que, que han ido, que han ido realizando, también con, con, con tu equipo, que es un equipo, eh, grande, y, la verdad es que es una, es una empresa, por así, con, como, con todas las, con todas las palabras comprometida, con, con sus comunidades, y, y están los, los hechos, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad, pues muchas, muchas gracias por, por participar, bueno, no participar, por, por platicar con, conmigo, eh, y, pues, nos estaremos viendo próximamente. Claro que sí, no, hombre, muchísimas gracias, cuídate mucho, te mando un abrazote. Sí, gracias, gracias, y, bueno, pues, a, a todos los que nos escuchan, eh, recuerden, recuerden dar, dar like, suscribirse al canal, y, bueno, pues, en, en el video, les estaré dejando todas las, las, los contactos, la descripción, las redes sociales, también de, de, de mi compañera Elsa, las, para quien quiera, quiera seguir, y también las, las ligas de, de, de las diferentes actividades que estuvimos aquí platicando el día de hoy, y, pues, bueno, pues, muchísimas gracias, y, pues, hasta la próxima. Gracias.